Hola a todos, bienvenidos al canal nuevamente a Alex Snek, esta vez vamos a hablar sobre el nuevo trailer, el cual realmente se trata de Farrah, el nuevo personaje que se me introdució en la historia hoy en día, el cual posee dos experts, básicamente dos personajes deidades en uno, el cual se trata de los siguientes, Absol y Tiamat, personajes muy importante lo que viene siendo Meteorología Mesopotamia, así que quizás Gargamesh pueda venir en camino, vamos a ver que tenemos a ella un personaje de tipo viento controlador, oficialmente el único personaje que es legendario con la etiqueta de controlador es Trekkie, lo demás por ejemplo Siena es soporte, igualmente lo que viene siendo Nora, por ejemplo es atacante, pero ella es controladora y como es la segunda originaria bajo esta misma etiqueta, imagino que va a ser alguien muy decente o quizás muy buena por ese mismo factor, ok, vamos a hablar un poquito más de estos personajes, Absol y Tiamat, ellos representan básicamente dioses de los mares, uno es agua zarada, el otro es agua dulce y pues tiene por eso la estética de alguien con aspecto de agua, me alegra honestamente que nos ven a continuando lo que me hicieron personajes respecto a la historia, lo cual me gusta mucho, no sé qué tanto sean las habilidades, realmente espero que sean muy decentes, tenemos a Tinkantune, digo a Emma, si tiene la referencia a lo que me refiero, muy bueno, Emma será respecto al conejo de Harry, el cual es una luchadora de tipo fluido, muy bien, si mal no estoy, nuestra Tinkantune es amiga de Ethan, recordemos que Ethan junto a los animales salen en la noche con sus navajitas y si no le damos nuestras carteritas, sino su iPhone, básicamente nos sacan las tripas y eso ya es otra historia, pero viendo lo abusivo que es ella, lo cual tiene sentido, me alegra que metan un personaje de conejo especialmente en esas fechas y lo diré en un momento, la primera habilidad, la primera habilidad pareciera que es como las estrellitas de que te manda a aturdir para ver las estrellitas y imagino que esta habilidad es algo respecto a un solo enemigo, no hay idea y esa es la razón por la que está hablando respecto a Emma y es que Emma es un conejo, Enjoe representa un conejo, pero aquí en el caso de la luna, lo que pasa en Corea es que ellos festejan al final de mes, creo que es Chuseok, que es como el día de gracias para ellos, también lo que me hicieron en Japón, celebran lo que me hicieron algo respecto a la luna de otoño, el cuarentena es como otra celebración del festival, y las creencias tienen por ejemplo el conejo hasta la luna y no solamente eso, pero es el año del conejo en chino, así que tiene algo de significativo todo esto y me alegra porque no solamente esto, vemos la skin y esto si es una skin, no es un recolor que lo han hecho últimamente y es algo que tengo que dar una ovación a Riri cuando se merece nuestra mente, porque bueno se hacen errores muy gachos, realmente tenemos que dírselos en la cara, echárselos también, pero bueno, me gusta honestamente esto, vamos a ver el evento, Emma será completamente gratis, lo que viene siendo su resonancia 6, similar a Adrina, lo cual me alegra demasiado, espero que sea alguien usable, por ejemplo tenemos a Adrina que es muy usable, Uday, Parmi y son buenas, honestamente, este evento es un evento que nos ha tocado anteriormente, es básicamente nos dejan escoger dos radicias que nosotros podemos construir, por ejemplo seleccionamos que tipo de radicias ser, qué tipo de estética principal queremos y a su vez en sí vamos a ver si las estéticas secundarias nos ayudan, si haremos lo que queremos o no y si tenemos materiales para dar a reset, lo vamos a dar reseteo una y otra vez hasta tener la reliquia que nosotros estemos contentos honestamente, y me gusta esto, pareciera que el evento va a ser algo simple, oh, ok, esto es algo que pasó en el evento de Gaios, muy igual, vamos a tener nuestro personaje en 3D, moviendo siendo alrededor, activando cosas, agarrando cosas, tocándose la también y así, y me alegra, porque es básicamente algo poner de esfuerzo extra, vamos a ver que igualmente será respecto a las bendiciones del otoño, y la skin será gratis, muy pero muy bueno, después de 14 días, ¿saben? creo que la ovación no la ponemos otra vez para atrás porque pareciera que no nos han escuchado en los creadores de contenido, y no estoy tan seguro como tomar esta decisión, estoy muy seguro que todos los creadores de contenido que han visto todos absolutamente todos, le hemos tirado basura al que venciendo el sistema tal como está ahorita mismo, que no está acabado, no está bien hecho, no está bien pensado, y evidentemente se enfoca en cierto sentido más al pay to win más que nada, haciendo a los raros y a los épicos básicamente una basura completa, y no solamente eso, pero nos puede llegar a afectar nuestra sacada de deseos cada 20, porque cada 20 nos daban hoy en día un personaje raro equivalente a un deseo, pero a partir de esta actualización cada 10 nos dará algo raro, no, algo épico, que hace una carta lo cual nos da cero deseos o un personaje que nos da un deseo, podríamos tirar y tirar y no sacar ningún deseo para nada, lo cual es muy malo, el lado bueno de esto es que los pus con luces azuras se han acabado, simplemente un épico cada 10, y pues esto es algo bueno en cierto sentido porque nos dan la opción de conseguir cosas distintas, pero lo que ven siendo beneficios de personajes tal cual es una basura, nivel número 5 de 6, el número 6 básicamente son más 15% de estadísticas, es básicamente más números para gallos, no parece que le han tocado absolutamente nada a este sistema, lo cual es muy pero muy malo, porque es como lamentamos que nos dieran todas tus respuestas, todos tus feedback, todos tus comentarios respecto a nuestro sistema que está todo muy mal hecho, pero como creador del juego nos damos la libertad de metérselos a fuerzas y sin loop, digo sin lubricante, para que se lo coman básicamente, pero bueno, básicamente este es similar a lo que no siendo hoy en día los jefes de The Krupp, las casillas de extenderas, única diferencia aquí es que podemos conseguir recompensas de una vez que lo hacemos, la otra vez creo que es como semanal, pero en sí la única diferencia tal cual es que tendremos 150 turnos máximos, haciendo que composiciones sean un poco más complicadas y más estrictas, porque por ejemplo el jefe de la señor de las centineras, el señor oscuro, ocupamos muchos turnos para quitar los buffs de él y todas esas cosas, lo cual posiblemente tengamos que hacer algo muy malo en ese concepto, pero es prácticamente como un copia y pega, sistema, ok, esto es algo nuevo y que se va a quedar en el juego, tenemos la segunda área del caos, lo cual simplemente lo limpiamos una vez y ya no hay recompensas ni nada, nuevo para nada, no sé quién pidió esto, pero aparentemente la comunidad pidió que hicieran modo calamidad mucho más difícil de lo que ya es, no es como que sea algo fácil, no, ya es difícil pues ahora te lo tragas doble y será más difícil, lo cual ocupamos dos formaciones de personajes solamente de este tipo, haciendo que ocupemos mucho más personajes específicos, muchas gracias Dislike, y que? tierras deshoradas, modo difícil también, bueno lo único bueno de esto es que vamos a tener piedras mejoradas, más fácil, ok, quién pidió estos modos difíciles, siento que la comunidad pidió los modos historia difícil, no estos, pero, ok, levanten la mano en los comentarios, quién pidió esta función, pero bueno, vamos a ver que vamos a tener, las formaciones para 5 areados, los 3 equipos, para lo que ven siendo los cacerías cendrineras, y evidentemente Farseto, y también tenemos lo que ven siendo formación de 6 personajes para las tierras deshoradas, lo cual, me alegra muy, mucho, y eso es completamente todo chicos, no hay nada, única cosa que tengo muy pero muy ify, es evidentemente, el sistema de adivinanzas, como digo, pensamos que nos iban a dar mucho más tiempo, quizás un mes, otras personas saben muy bien que Lilith, iba a ser esta, tontería, de no hacer nada parecido, escucharnos por un oído, y, no escucharnos por el otro, y parece que vino siendo el sentido, porque, no estaban, muy pero muy hechas estas cosas, así que, me pregunto, cómo es que realmente lo han hecho, y si le han tocado algo distinto, porque si no, evidentemente la diferencia entre un raro, un épico, será muchísimo, muchísimo, muy distinto, a un legendario hoy en día, pero bueno chicos, nos despedimos con esta, nos vemos, el día de mañana, con los parches, y adiós, y chao chao, y chao, y chao, y chao, y chao,